qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este canal en plan de enfoque punto com hoy vamos a ver cómo hacer un embudo de ventas realmente es la manera de controlar y saber si está funcionando tu marketing en este excel que puedes hacer a través de google sheet te voy a explicar de manera práctica cómo puedes controlar y saber lo que está funcionando y cómo puedes prever si va a funcionar ese negocio que tienes en mente bienvenidos al canal de plan de enfoque punto com mi nombre es juanjo amigual desde el 88 marketing y vamos a entrar en batería lo que vas a ver ahora es simplemente prepárate para coger un google sheet un google de fórmula una página de excel de google por decirlo de alguna manera o tu excel habitual y seguir un poco los pasos es evidentemente es el tipo de túnel o tipo de fúnel o embudo que yo suelo usar y luego puedes cambiar y aderezarlo a tu gusto yo siempre digo que cuanto más simple muchísimo mejor antes de seguir si quieres un buen hosting ya sabes que aquí te explico cómo hacer una web en menos de diez minutos y por menos de cuatro dólares o euros al mes seguir sea como sea vamos a entrar en materia y vamos a ese embudo pues el funnel que te va a hacer vender en previsión que te va a hacer controlar y saber dónde fallas en tu embudo y en tu nivel de ventas bueno amigos vamos a hacer la hoja de control desde una hoja de cálculo de google para eso nos vamos a meter en google formularios o bien también lo puedes hacer desde un excel como veis aquí tenemos el excel vamos a darle un nombre lo primero de todo porque esto nos va a servir para cualquier campaña para cualquier embudo por eso lo voy a titular embudo de marketing para controlar si lo que estamos haciendo va a ser o no rentable y estamos yendo por la buena senda lo primero de todo vamos a poner en la casilla de este embudo de ventas de este control para saber exactamente qué es lo que estamos controlando ads o las campañas en este caso el presupuesto que nosotros vamos a destinar ahora pondremos un ejemplo por ejemplo pues podríamos poner 50 mil 100 esta casilla la podemos cambiar dependiendo el presupuesto yo puesto 100 pero podéis poner lo que queráis después el coste por clic una vez empezadas a hacer las campañas en facebook donde queráis en linkedin pues tenéis que poner aquí cuánto os ha salido el coste por clic en este caso para hacerlo fácil voy a poner que cada clic nos ha costado un euro es caro según que canales o es barato dependiendo y cuántos clics tenemos vamos a hacer esto un poquito más ancho cuántos clics podemos conseguir o hemos conseguido en la campaña sería la tercera la tercera variable esto es una variable que nosotros vamos a poner para saber exactamente pues cuántos clics necesitamos para captar un cliente estamos en el apartado de ads de publicidad por ser un poco más bonito y todo el segundo apartado es la landing donde va a aterrizar la campaña o sea si podemos saber dónde va a aterrizar la landing page vamos a ver las tres variables que vamos a usar para controlar nuestro embudo de ventas la primera variable las visitas los visitantes que han aterrizado desde esa campaña concretamente vamos a poner 100 como un ejemplo luego el ratio o el tanto por ciento de conversión o sea cuántos han clicado realmente a lo que nosotros queríamos que clicasen vamos a poner un 10% esto es un tanto por ciento que tú vas a cambiar según la realidad esto nos da una conversión las conversiones que es igual a convertir el número de visitantes por el ratio de conversión o el porcentaje de conversión o sea el 10 por ciento de 100 en este caso nos da 10 conversiones está clarísimo que lo que las variables que tienes que cambiar son las que te den esto de conversiones es un dato muy muy importante estos datos son importantes vamos a poner el ejemplo de que tengamos un email y de que vayamos teniendo suscriptores imaginaros que estas 10 conversiones son 10 personas que se han suscrito a nuestro canal me equivoco no no son 100 vamos a corregirlo no sé si me explico estos estas 10 conversiones son las la casilla de conversiones estos son los suscriptores en el caso de que me de que mi funnel o mi embudo sea el captar suscriptores la siguiente variable pues el ratio del tanto por ciento de apertura o el open rate cuántos de estos suscriptores van a abrir ese segundo mail que les envío o el primer mail vamos a poner el caso de que es el 100% puesto que se han suscrito voluntariamente eso nos da una conversión concretamente de bueno pues uno por otro número de suscriptores por el tanto por ciento de apertura son 10 concretamente bueno vamos a hablar de ventas puesto que si tenemos que una conversión de han entrado en la landing page y nos han dado la suscripción por decir un ejemplo como otro cualquiera de lo que es como debe ser una propuesta pues vamos a hacer la propuesta de ventas la la propuesta de ventas significa cuánta gente ha visto esta propuesta de ventas bueno pues hemos enviado un mail con una propuesta de ventas que ha tenido una visibilidad x y esa visibilidad x este embudo de ventas que estamos haciendo aquí en plan de enfoque puntocom es las conversiones o sea cuánta gente ha abierto ese mail de esta propuesta de ventas pues la casilla de conversiones en este caso son 10 pero hemos puesto la fórmula de igual a 18 que si varía también variará la visibilidad de la propuesta de ventas de la oferta que le hemos hecho concretamente al final de toda esta historia es un embudo como veis donde empieza desde la gente que aterriza hasta la gente que va viendo la propuesta de bien de ventas y ahora si la conversión vamos a calcular que un 15 por ciento de los que han visto la propuesta que a su vez han caído en la suscripción que a su vez han entrado en la landing page vamos a suponer que ese es un 15 por ciento de conversión la página de compra concretamente pues bueno yo creo que no hace falta con la página de compra pero cuántos serían pues 15 o sea que de 10 hay un 15 por ciento que han comprado que han entrado en la página de compra esto nos dice que en un presupuesto de 100 euros han visitado la página 100 personas un 10 por ciento ha aplicado se han suscrito un 10 por ciento o sea 10 han aperturado el 100 por cien se ha habido 10 conversiones de apertura y de esos 10 un 15 por ciento han comprado o sea 1,5 ha comprado vamos a poner esto un poquito más bonito vamos a ponerlo con una fuente más grande para que lo veáis o sea que tenemos la landing page el email la propuesta de ventas y ahora aquí los resultados que es lo que queremos ver lo pongo arriba porque cuando lo cambiemos lo que queremos ver es cuántas ventas se han producido bueno pues este dato ya lo tenemos en la página de compra teníamos 1,5 para poder hacer un dato que vaya cambiando según los según el devenir pues ponemos igual casilla de página de compra en este caso nos da 1,5 evidentemente no puede ser 1,5 pero luego podemos redondear esto es un ejemplo insisto precio del producto bueno qué precio tiene nuestro producto vamos a poner 195 puedes poner 30 euros puedes poner 1500 el precio de tu producto cuál es entonces de aquí sacamos el beneficio si el precio del producto son 195 y 1,5 ventas vamos de ser 1,5 me chirría mucho pero vamos a dejarlo así el beneficio que sacamos de la venta pues es 195 por 1,5 o sea 292 euros esto qué quiere decir es el beneficio total no hay que quitarle el gasto y el gasto cuál era pues el gasto era el presupuesto hemos invertido 100 euros para sacar un beneficio de 292 y ahora el total si vamos a precisamente restar lo que es el beneficio menos el presupuesto que es la casilla de ads y esto nos da un beneficio de 192 con 5 euros en principio está este excel que es un excel de un embudo de ventas luego tú lo vas a cambiar o no vamos a bloquear las casillas vamos a poner en color las casillas que podríais usar las casillas que podríais como presupuesto precio del producto que podríais cambiar en el resto de casillas hay fórmulas no voy a complicarlo podría bloquear las casillas de fórmulas pero son muy sencillas entonces en estas casillas que veis que estoy poniendo en naranja simplemente lo que tenéis que hacer es cambiar vuestro vuestros datos de esa primera campaña etcétera etcétera y así podréis saber el tanto por ciento de apertura también debemos de ponerlo nosotros y el ratio de conversión que como veis sale aquí abajo 15 por ciento también creo que no me ha dejado ninguna todas estas casillas que están en color salmón o en color anaranjado vamos a hacer un poquito más grande un poquito más ahora se ve quizás un poco mejor todas estas casillas que veis en color anaranjado son las que tenemos que cambiar ejemplo voy a poner un presupuesto de mil euros en campaña claro los números ya no me salen porque veis que el total sale 707 de pérdidas porque porque el ratio de conversión tampoco es un 30 vamos a poner un rato conversión del 10 del 30 pues son tres tampoco sale estoy perdiendo 415 euros el ratio de conversión entre el 50 por ciento hay cinco compras el total arriba si lo veis me sale a menos 25 vamos a poner el presupuesto de 200 euros aquí ya sale 775 euros o sea que de beneficio lo remarco lo pongo en negrita para que lo veáis bueno más claro hay que probarlo reprobarlo hay que poner los datos hacer pruebas no es exactamente tampoco una cosa que sea única y separada ya sabéis que todo esto que os cuento en marketing todo tiene una historia y todo está ligado pero es necesario medir yo siempre digo lo mismo y es que marketing si no se mide no es marketing o sea que si queréis más apuntaros en este canal en plan de enfoque puntocom que yo gustosamente voy a seguir contando experiencias y todo lo que aprendo cada día que es mucho y cada día aprendo más sobre esto del marketing estamos en contacto no te olvides de apuntarte en ver estos dos son estas dos propuestas que te expongo aquí nos vemos en el próximo vídeo dentro de muy poquito chao hasta luego ah